¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un video para el canal Y pues... ¡Si! ¡Estoy aquí! ¡Si! Pueden ver lo que yo estoy jugando para ahorita Y pueden escuchar mi audio Y va a ser un directo para todos los problemas con Youtube Y pues... Ya estoy con nuevos suscriptores Nada falta un suscriptor para que sea un desinscrito Así que... Vayan a suscribirse, compartan este video con mis amigos Y... Pues... Si quieren más videos así con audio Y que se muestra aquí la pantalla Como también nos gusta aquí Among Us Mi Post 2, Mi Hero Play Y todo esto que podemos como... Eso que me encantó, Coop Boogers Y... pues todo eso Lo más que iba a hacer este corte Para decirles que ya puedo hacer esto Gracias a una asombrosa aplicación Que me encantó y puedo mejorar Mis videos con audio Y ahí ya sé la técnica de los Youtubers Y es esto Si Van a decir... Van a decir... Todos bien publicados con ustedes Bueno, gracias a un tutorial de un video Y ahora sé como los Youtubers pueden hablar Y a la vez... pues... Me mostraré la pantalla Y pues yo antes no sabía Y no le hacía esto Yo lo que hacía es... Mmm... ¿En qué juego me voy? A ver... Vamos... Vamos... A... Will the board Ok? Will... The... Board... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esperemos que se cargue un poquito Y... Pues... Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé cómo hacer cortos Pero... Pronto... Se abre... Y... Pues... Ya tengo audio Oh... Ay... No le queremos que se cargue Mira... Le voy a enseñar cómo esto se lo dio a la silla Y nada más... Y este video va a durar bien poquito Porque... Eh... Estoy en clases Bueno... No sé en clases Sino que... Son las 10 y 21 Y mi clase se empieza a 10 y media Y pues... No es que hice más Porque... Luego... Y tú... Ya está Mira... Ahora... Aquí ven que se está cargando mi personaje Y no tengo cuerpo y nada Porque se está cargando todo Voy a ver si todo está bien Si... Todo... Está... Bien... Supongo... Bueno... Vamos por aquí Ah... Y ya... Ya sé cómo poner mi cara Si llegamos a los 10 suscriptores Hago un video mostrando mi cara ¿Qué les parece? ¿Eh? Bueno... Vean que aquí estoy aquí El juego este para construir Sí... He jugado... Este juego Está divertido Ya derroté el jefa araña de Halloween Creo que ya no está ese evento Pero como quiera Bueno... Yo lo que hacía Es... Ir a este logo De Roblox Y de aquí... Yo aquí hice grabar Y puedo hacer una captura de pantalla Como aquí dice O grabar un video Y si yo lo que hacía Y le daba click Me llevaba al inicio Se ponía aquí... Se ponía aquí... Aquí... Como... Vean aquí... El límite... Se ponía rojo Y pues yo ponía... Hola... Y yo ponía... Como... Y yo ponía... Ponía... Como... Esta... Y pues así ponía... No... El micro... Y así lo ponía... Y así lo ponía... Y pues... Y pues... Se me fue el internet... Me va a sacar... Ya van a ver... Me van a sacar... Ya van a ver... Me van a sacar... Y pues... Larga historia... Que no... Hay mucho red... Así que... Pues... Espero que... Salga bien el video... Jeje... Bueno... Pues... Ya se enseñe... Que puedo grabar aquí... Y luego cuando ya... Quiero detener... La grabación... Como ustedes ven... Me voy para acá... Le doy aquí... A grabar... Y... En vez de que dice... Aquí... Grabar un video... Dice... Detener grabación... Le doy click... Y listo... Y luego... Pues... Yo hago... Pues... Yo juego... Y todo eso... Como vieron... No... No... Bueno... Como ya vieron... Y pues... Todo eso... Yo lo hago... Y pues... Si quieren... Videos así... De Roblox... O... De Minecraft... Mira... Voy a... Quitar... 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 Mira... Aquí tengo... Minecraft... Wuhuuu... Minecraft... Ahí lo tengo... Y pues... Puedo jugar... Minecraft... Mientras hablo... Y... Pues... Así... Ah... Y... Un suscriptor médico... Que jugara... Un juego llamado... Rat... No sé qué... Pero... Grabaré un video... Así como ahorita... Grabaré un video... Sobre eso... Ah... Gracias abuelita... Es que aquí está mi abuelita... Saludadita... Hola... Bueno... No sé si la escucharon... No sé... Hola... Bueno... Ya la escucharon... Supongo... 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 No sé... Tal vez... Me edite... Y así... Para que se escuche... Y pues... Si les ha gustado... Me denle... Suscribanse... Dale a la campanita... Para no aparecer... Ni un video... Y pues... Seguire... Con... Mi clase... Porque en 5 minutos... Va a empezar... Mi clase... Y pues... Este video... Que... Creo que va a ser... Un poquito... Y pues... Va a salir... Más tarde... De esta hora... Pero... Como quiera...